Córtate el pelo Fue lo que le dije Caga como zombi Me hablaba sí o sí No sabía nada de mí Lo sé El arte de perderte En tan solo cinco días Me lo fui perdiendo En el medio del oriente Los aceites caigan Todo el miedo de vivir y pa' La, 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 la Lo, 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 lo siento Y aún así yo quise Cortarme el tan fleco Me duele la cabeza De tanto argumentar Todo el tiempo quiero Dormirme en el asilo Me corté el pelo Y hay tanta, tanta sangre Con o sin tijeras No sé cómo lo hice Pero termine bien, bien, bien Pelona Lo fui investigando ¿Estás exactamente o qué? Lo fui investigando Pártate el pelo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!